Pues la verdad que eso tengo como comprar la leche que es mi vida No, pero tiene 12 años Tengo entendido que Ya pasó la niñez Él debía estar estudiando en el Méndez el otro año Mami Entrate Papa Siéntelo usted Él no solo está desnutrido Él tiene trastornos del entendimiento Y tiene Tiene atrofia muscular, no tiene fuerza Si vos ves, uno camina, no corre Pero no será por lo mismo de la mala alimentación No, no es por lo mismo Yo no sé cómo lo tiene abandonado Usted no quería que se muriera O lo quería regalar Y el marido no está Bájenlo, mija O mi hijo Vos vas a tener que dar unos meses con leche Pero desgraciadamente Él tiene que regresar a su mismo infierno Que es su mamá y su papá Que no lo quieren Ni lo quieren más cuidar Él para mantenerlo bien Para ver qué es tenerlo Lo que pueden ser voces Y a la PGN A la PGN, ¿sabes qué es eso? Procuraduría General de la Nación Y pedir ahí que lo lleguen a quitar A ellos, que se los quiten Que lo manden a un cerro de recuperación nutricional Y que lo pongan en adopción Con alguien que lo quiera Porque a mis muchachitos lo tienen Como que ellos no lo quieren Los papás no lo quieren Mira la mamá está joven y sana y bonita ¿Vale? Bien, yo para que a mí no lo quieren Pero ¿dónde se ve? Pero lastimosamente Que se va a la enferma No, se enferma porque no lo cuidan No, amigo Esta señora Tienes que ir a la PGN Tienen que ir a ustedes Y quitárselo Y que lo den a adopción A alguien que sí lo quiera Yo no miro que Ella es distante Ella viene así Te lo di a vos Para que vuelva a entrar ¿Qué le importa a ella? Yo soy su papá Yo lo entro Yo lo entro a cuidar A defenderme Pero ella anda viendo Cómo se zafa el niño Y el niño tiene problemas Del entendimiento No tiene fuerza muscular ¿Y qué se puede hacer Con él así? Yo te voy a decir ¿Qué le vamos a hacer? Yo te voy a decir Hay que hacer unos exámenes Y todo ya ayudarlo ¿Oíste? Alfonso Pero tienen que dedicarse A él unos Cinco o seis meses No vas a creer Que con una receta Ya se curó No Y además Que va a ir a caer Al igual que la canción Al mismo lugar Y con la misma gente Y este niño No está bien cuidado En su casa Ellos han demostrado Que no les interesa Que no lo quieren Que no lo Ellos lo buscan Con ayuda Vos lo encontraste En la calle ¿Cómo lo hayas? Sí, que me contaron ¿Quién te contó? Una vecina ¿Viven cerca de tu casa? Cerca de la casa de ellos Sí Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué hizo? Entonces lo vas a tener que llevar Para que lo metan a terapias Ecercicios Y el cuidado Y le puedes seguir dando En chur No pediachur No pediachur Ah, no es pediachur No pediachur Y él es un 12 años Ya Yo como Le está cayendo bien pues Sí, le cae bien pues Pero es mejor Él necesita ya La boda Y a una más grande Un niño más grande Ya Yo te voy a regalar Unos jarabes Para limpiarle el estómago Muy bien Y te voy a pedir los exámenes Yo te aconsejo De que con estas gentes No te metas mucho Porque yo miro a la mamá Muy fría Muy mala Como que no quiere al niño No le importa No lo cuida Yo no tengo dinero Nadie tenemos A mí me operaron A los cinco días Estaba yo trabajando Operado Uno tiene que luchar Por ese niño No ha luchado nadie por él ¿Dónde nació él? Era la cara ¿Y a qué edad Caminó el niño? Pues la verdad es Que no me ha caminado Durante la nacida ¿Ya oí? Ya he visto Oí El niño tiene algo más Mijo Que hay alguna Alguna cosa genética Y tiene problemas musculares Por eso tienes que meter Los fundarines Que le hagan ejercicio Y a que le cuiden La alimentación Alguien que Que le dé su huevito revuelto Que le dé su tortillita Con frijol Que le dé su crema Que le dé salchicha Que le dé queso Ahí va a ser difícil Para ustedes Yo más quisiera Que alguna mujer De ahí De tu grupo Viniera a hablar Y que yo le diga Todos los cuidados Pero es Es preferible Que Que los Que lo den Que los Lo ayuden Por medio De la PN Porque en su casa Lo van a matar El diablo Ahí lo están matando Ahí el diablo Lo están matando Mi muchachito Le cuesta caminar Le cuesta entender Él es El alumno ahorita Y la mamá también Y la mamá Peor Y los demás hijos Ya viste Ay Dios mío El primero es que Comprar cuatro frasquitos De eso Para formar músculo Porque el niño No tiene músculo Es así como Lo que toman ¿Quién es el que hace Ejercicio? ¿Vos eras el que No El esposo De la Ah bueno Sí porque Eso es bueno Que él sabe De eso De anabólicos Ajá Para hacer músculo Él necesita eso Para hacer Aquí te voy a Dictar Son como asteroides ¿No? Parece asteroides Pues no son asteroides Ya Es un jarabe Que se llama Riquilina Ahí preguntarle a la mini Y ahorita voy a hablar Con ella Porque le vamos A recetar Le vamos a regalar Desparasitantes Para ayudarlo ¿Oís? Muy bien No importa que lo haya Antes parasitado Hace dos meses Dice No hace que En enero En enero En enero Entonces no No tengas pena No le hagas mal Es que mal no le hace Y ya no le den Pediatur En chur Ok Entonces ahorita Que se termina el bote Vamos a comprar Gracias Gracias Vos pegatele En mi hijo Pegatele mucho Pero no tenga Mucha esperanza Porque a esa señora Yo la miro muy fría Como que no Tiene corazón Por él No lo quiere También va a ser Doctor Yo tengo corazón A él Pero la que no tengo Mi alcance Como ¿Cómo yo comprar Puede Desayuno Que me están Un tanto A usted contiene Que la estén ayudando Pero ojalá Deje que ayuden Al niño Y vos vas a tener Que meterte De chute Porque ella Hay que quitarla De en medio Porque el problema Niño es su mamá 12 años Ha tenido 12 años Para buscar ayuda Y no buscaron ayuda ¿Qué les importó? Disculpe Que la estoy tratando mal Pero es que usted No No merece No merece Que yo la trate Con cariño Que yo la miro Muy fría Con él No lo quieren No tienen que querer Algo a la fuerza Nadie Pero también No va a despreciar ¿Por qué vos Tienes corazón De buscarlo Y de buscar ayuda Y ella ¿Por qué no buscó En 12 años Quien jodido La ayuda Bueno pues Ahí está Alfonsini Que pues Salimos Y pues Echó su panito La queque Que no dejas coca Bueno Solo coca tenía Así que Solo coca Arroz Qué rico Alfonso Qué rico Contento Salió contento Bien Comer Alfonso Ya salimos Del doctor Alfonso ir con el doctor Le dio Ambra Alfonso Y aquí no lo dejo salir Alfonso Hablaste ¿Qué dijo? Guapa Le dijo Creo que ya la señas Ay Alfonso Coquete Que no Me gusta Me gusta Porque Para una buena Causa Me llega Eso Vamos a ver Citar la manita ¿Así? Vamos a ver Un poco 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 Usted es fuerte ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 No pasa nada No pasa nada Mirame Mirame ¿Aquí se mira? Respira Eso Respira ¿Aun tres? Respira No, no, no Mira Mira Así Mirame, así mira. Respira.